¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a una entrega más a Rincón de Rosy. Hoy les voy a traer esta hermosa propuesta de estos hermosos aretes AVI en forma de triángulo. Miren que hermoso y muy fácil de hacer. Seguimos con la temática del reciclado y de trabajar con lo que tengamos en casa. Sé que muchos de ustedes tienen este material en casa. Bueno chicas, para empezar quiero darle la gracia a todas las nuevas suscriptoras que se están suscribiendo al canal. También quiero agradecer mucho a todas las chicas de la comunidad. Un fuerte abrazo para todas y un beso también. Gracias por todo ese apoyo. Recuerden suscribirse, denle a la campanita de notificación para que YouTube le notifique cuando hagamos videos nuevos. Recuerden seguirme en todas las redes, tanto como en Rincón de Rosy, tanto como en Instagram, YouTube, Facebook y en Twitter. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales. Compartan nuestros videos y regálenos ese like que tanto nos gusta y que también necesitamos para que nuestro canal siga creciendo. Recuerden compartir nuestros videos hasta con sus vecinos. Pues vamos a empezar. Estos aretes AVI, pues miren, son muy fáciles de hacer y vamos a trabajar con prácticamente un solo material. El material que vamos a necesitar para trabajar con estos hermosos aretes, vamos a utilizar las mozasillas del número 11. Miren aquí donde están. Vamos a trabajar con el hilo de slon. Recuerden que siempre les he dicho que cuando vayamos a trabajar con mozasillas, trabajemos con el mismo tono o con un tono muy parecido a lo que vamos a trabajar. Recuerden también trabajar con el hilo de su preferencia, también les he dicho eso. Con el hilo que ustedes se sienta más cómodo, trabajen con ese. De mi parte yo quise ponerle esta base a presión estilo francés, miren. Si ustedes gustan, le pueden poner otra base. Y el pegamento que utilizamos siempre para la bisutería. Miren aquí donde está, en otro tono. Miren que hermoso. En este tono rojo. Miren. Y también miren en este tono. Miren en color negro. De verdad que están muy bonitos, son muy fáciles de hacer. Muy prácticos y no pesan absolutamente para nada. Bueno chicas. Aquí tengo una aguja número 10. Tengo el hilo, tengo una hierro de hilo. Precisamente para hacer esto. Vamos a tomar varias, varias. Para hacer la, yo voy a trabajar con esta parte de aquí abajo primero. Porque esos son los mismos pasos, todos los pasos se repiten. Entonces les voy a enseñar cómo hacer esta parte de aquí abajo. Porque esa es la que vamos a unir. Miren si se pueden fijar, esta doble. Estoy haciendo este pequeño intro para que puedan entender de que, de cómo vamos a hacer el arete. Bien. Entonces esta es la parte de arriba. Si ustedes gustan la pueden hacer hasta mucho más pequeña. Y también ustedes pueden hacer la parte de abajo mucho más pequeña también. Entonces les estaba hablando del hilo que aquí tengo una yarta. En el transcurso de donde vamos haciendo los aretes, vamos a ir cambiando de hilo. Porque se lleva más de una yarda de hilo hacer los, los dos pares de arete. Bien. Entonces chicas, paren, miren. Vamos a trabajar con, vamos a hacer en el video, vamos a hacer esta parte. Esta parte de abajo. Si ustedes se pueden fijar, en su centro tiene tres montacillas. Miren aquí donde está. Que ese viene siendo el cuerpo. La forma que le vamos a dar al triángulo. Y esta línea que tiene aquí, va a ser nuestra guía. Va a ser lo que nos va a indicar cuando tengamos, miren si se pueden fijar. Yo hice esta línea de dos montacillas y hemos puesto en esa línea once montacillas. ¿La pueden ver? Tienen once montacillas. Para hacer la parte de abajo. Entonces esta es la parte de arriba. Esta parte. De arriba. Y esta parte tiene nueve montacillas. Tiene nueve montacillas. Ven ahí donde está. Y en su centro tiene tres montacillas. Es lo mismo. Vamos a trabajar siempre con los mismos pasos. Bueno chicas, para empezar. Vamos a necesitar tres montacillas de la número once. Voy a tratar de enfocar, de enfocar muy bien. Porque vamos a trabajar con montacillas de la número once. Y los materiales que estamos utilizando son muy pequeñitos. Y los pasos que vamos a hacer a continuación, todos se repiten. Ven. Aquí lo metemos así. Ya le voy a hacer un nudito doble. Miren. Y tiene que quedar así. Ven. Así tiene que quedar. Esto también. Esto lo voy a apretar. Y vamos a dejar nuestro sexo de hilo aquí. Y nos vamos a pasar. A una mozacilla. Así. Vamos aquí. Y nos vamos a pasar a la mozacilla siguiente. Así. Ven. Lo pasamos a la mozacilla siguiente. Recuerden que voy a utilizar mucho mis manos. Y espero que todas las puedan entender. Ahora voy a tomar dos mozacillas y me voy a pasar por esta. Así. A lo mi hilo con cuidado. Y con el dedo acomodo mis mozacillas. Así. Ven. Vamos a hacer lo mismo. Dos mozacillas. Y aquí está el otro extremo. A lo mi hilo con cuidado. Que no se enreden. A lo un poquito. Y recuerden que aquí está. El sobrante del hilo. Tomo dos mozacillas. Otra vez. Y me voy a pasar por esta. Por el pico. Y me voy a entrar. En la primera. En esa. De la dos. De la dos. Primera que puse anteriormente. Me voy a quedar en esa. Así. De esta forma. Lo vamos a arreglar un poco. Y apretarlo. Voy a cortar mi exceso de hilo. Porque ya está sujeto. Miren. Este trabajo. Esta pieza. Tenemos que ir apretando. No mucho. Pero sí. Dándole pequeños toques. Para que ella quede firme. Miren. Dándole pequeños toques. Para que ella quede firme. Ese es nuestro primer. Paso. Mirenlo ahí donde está. Bien. Ahora voy a tomar dos mozacillas. Voy a entrarme. En esta. De esta forma. Halo mi hilo. Sin que nuestro hilo se enrede. Bien chicas. Hagamos nuestro hilo con amor y paciencia. Entonces. Ya que hemos puesto. Nuestras dos. Primeras dos. Vamos a tomar una mozacilla. Y pasamos. Por aquí. Y pasamos. Miren donde queda la mozacilla. Tomamos dos. Y abrimos un poco. Así. Así de esta forma. Va quedando como en forma de una estrella. Miren. Tomamos una. Esta vez. Tomamos dos. Así. Y de esta forma. Entramos por las dos. Acomodamos nuestras dos. Que pusimos anteriormente. Ahora nos falta colocar una. Miren aquí donde está. Alamos un poco. Y en vez de entrar por esta. Y en vez de entrar por esta que está debajo. Vamos a entrar en esta. Que está arriba. Ven. Así. Y apretamos. Y apretamos. Así. Eso para que quede como en forma de un huequito. Miren. Miren. ¿La ven? Ahora vamos. Seguimos trabajando. Estos pasos. Todos se repiten. Tomamos dos. Así. De esta forma. Y esto lo vamos a hacer hasta colocar once musasillas. En líneas de dos musasillas. ¿Sí? Tomamos una otra vez. ¿Ven? Estoy poniendo mi dedo para que no salga volando. Siempre recuerden abrir. Miren. Donde colocamos dos. Abrir un poco la musasilla. Arreglarla con los dedos. Y alar. Sí. Miren. Le voy a dar este tip. Si no. Cuando vayan a poner las dos. Tienen que tratar de abrir las musasillas. Y alarla. Cuando pongan las dos. Así de esta forma. Para que no las musasillas. La línea de musasillas. No quede. No quede torcida. Le voy a enseñar. Miren. Por ejemplo. Ven que mi línea. Mi línea de musasilla está derecha. Si no la. Si. Cuando vayan a colocar la musasilla. Si no la abren. Y la alan. Ellas se van a torcer. Tienden a torcerse. Entonces. El truquito para eso. Es alarla. Con firmeza. Y arreglar. Y arreglarlas con los dedos. Así que tomen su tiempo. Espesito para hacer. Para hacer eso. Así. De esta forma. Se ala. Y se acomoda. Entonces. Aquí. Estamos terminados de colocar. Una. Y la otra. Y en vez de subir por esta que está debajo. Subimos a esta. Así. Y alamos. Ven. Así. Y seguimos haciendo los mismos pasos. Chicas ya saben. Recuerden suscribirse al canal. Compartan nuestros videos. Delen a la campanita de notificación. Para que YouTube les notifique. Cuando hagamos videos nuevos. A todas esas chicas. Gracias de verdad. Gracias por todo ese apoyo. Por todo ese cariño. A las chicas. A las nuevas. Que se están haciendo un miembro. De verdad. Muchas gracias. Ya saben. Compartan. Suscríbanse. Y denle a la campanita. Tomamos dos. Recuerden que esto. Lo vamos a repetir. Todo el arete. Todo el paso. Hasta que formemos. Hasta que formemos. Las once mozasillas. La línea de once mozasillas. Así de esta forma. Y a las que estoy tomando de a una. Recuerden. Lo pueden hacer del color de su preferencia. Acomoden y aden. Seguimos aquí. Y esto. Lo que yo voy a hacer. Es que voy a adelantar un buen poco. Para que el video no se haga tan extenso. Porque todos los pasos. Que vamos a hacer. Lo vamos a repetir. Recuerden. Abrir. Sus mozasillas. Cuando coloquen. Las mozasillas. Número dos. Abrirla. Y alarla. Para que ya queden. En una línea. En una línea recta. Y no se le vaya a torcer. Entonces. Seguimos. Colocando de a una. Recuerden. Para que ustedes sepan. Donde termina. Por ejemplo. Para que sepan. Donde vayan a terminar. En cada fila. O sea. En cada línea. En cada línea de dos. Tiene que haber. Ocho. Tiene que haber once mozasillas. Bien. En cada línea. O sea. En las tres líneas. De dos mozasillas. Tiene que haber. Once mozasillas. Ahí ya usted sabe. Que usted terminó. Pero también recuerden. Que si lo quiere hacer. Mucho más pequeño. Lo puede hacer. Si lo quiere hacer. Más grande. También lo puede hacer. Utilice su creatividad. Bien. Chicas. Recuerden. Estos pasos. Todos. Seguimos aquí poniendo de a una. Hasta llegar. A las líneas. Que tienen dos. Yo espero que ustedes. Este video lo puedan entender. Ya que me escribieron bastante. Por el instagram. Para que le hiciera. Este. Hermoso video. Entonces. Recuerden. Recuerden. Abrir sus. Mozasillas. Poner las dos. Acomodarlas. Acomodarlas. Y alarlas. Así de esta forma. Para que queden rectas. Queden en una línea recta. Y seguimos colocando. De una mozasilla. Por. Por cada espacio. Hasta llegar a la línea. Otra vez. Dos mozasillas. Así de esta forma. Aquí llegamos. Miren. Ok. Voy a alar. Recuerden abrir. Y vamos a seguir. Colocando. Hasta obtener. Poncemos así. En cada línea. A esto. Ustedes pueden. Hacerle picos. A esto. Ustedes pueden. Hacer. Ponerle flecos. Pueden hacer miles de cosas. Con estos. Con. Este. Este hermoso. Triángulo. Queda muy práctico. Pueden hasta hacerle. Diseño de flores. Todo depende. De lo que ustedes hagan. Con su creatividad. De verdad. Que sí. Que pongan a volar. Su creatividad. Nos abrimos. Seguimos avanzando. Y yo voy a dejar. Esto hasta aquí. Y vamos a. Adelantar un buen poco. Porque ya ustedes saben la temática. Recuerden que vamos a trabajar. Con. Con esta parte. Para enseñarles. Para enseñarles. Como se pone doble. Incluso. Lo pueden dejar hasta así de uno. Todo depende de lo que ustedes vayan a hacer. Y todo lo que quieran hacer. Lo que ustedes vayan a hacer. Y. Entonces. Yo voy a adelantar. Un poco. El video. Para que este video. No se haga tan largo. Ya ustedes saben que todos esos pasos se repiten. Todos. Y también lo que les dije del principio. Es que si lo quieren hacer mucho más pequeño. Lo pueden hacer mucho más pequeño. O lo pueden hacer mucho más grande. Pueden mezclar los colores. Y también pueden hacerles diseño. Entonces yo. Voy a adelantar. Para que ustedes. Para no hacer el video tan extenso. Como les dije. Pero recuerden suscribirse. A nuestro canal. Regalarme ese like. Y activar la campanita de notificación. Ya saben. Suscríbanse. Y activen la campanita de notificación. Para que YouTube se notifique. Cuando hagamos videos nuevos. Bueno chicas. Yo lo voy a dejar. Y vamos a adelantar. Nuestro hermoso sarete Javi. Así que. Vamos a adelantarlo. Bien chicas. Miren. Aquí vamos a terminar de hacer. Ya tenemos 10 mozasillas. En el centro. Esta va a ser nuestra última vuelta. De colocar. Las 11 mozasillas. En líneas de dos. Recuerden abrir sus mozasillas. Y acomodarla. Recuerden que estos pasos. Todos se repiten. Son repetidos todos. Y estos vamos a seguir continuando. Hasta terminar de colocar. De colocar. Aquí empezamos. Para terminar de dar la última vuelta. ¿Verdad? Entonces. Cuando terminemos de dar toda la vuelta. Por completo. Terminaremos aquí. Miren. Lo que les estaba comentando. Aquí pusimos las primeras dos. Para terminar la última vuelta. Esto lo vamos a hacer igual. Porque todos esos pasos se repiten. Y llegaremos hasta aquí. ¿Ven? Hasta aquí llegaremos. Entonces. Vamos a seguir colocando. De una mozasilla. Por cada una. Por cada una. Una mozasilla por cada una. Y esta vuelta. Lo vamos a repetir. Esta es la última vuelta. Que vamos a hacer. Y repetiremos. Los mismos pasos. Desde nuestro inicio. Hasta nuestro final. Recuerden. De. Apretar. Un poquito. De abrir las mozasillas. Para que. La línea del centro. No le quede torcida. Así. De esta forma. Acomoden sus mozasillas. Que queden abiertas. Y ale. Esta es la forma. De que ella no. De que no quede torcida. Y esto lo vamos a repetir. Recuerden. Vamos a trabajar todo. Todo el contorno. Hasta llegar aquí. Bien. Aquí estamos llegando ya. A la recta final. Terminamos de colocar las dos. Las últimas dos. Y vamos a seguir. Colocando las uno. Las mozasillas. Las mozasillas uno. Por cada una. Entonces vamos a hacer esto. Sin que nuestro hilo se enrede. Recuerden trabajar con el hilo de su preferencia. Y con el hilo que vaya acorde con la cuando trabajamos simplemente con mozasillas. Porque cualquier imperfección. Por eso es que les recomiendo trabajar con hilos del mismo color de la mozasilla. Cualquier imperfección. El hilo no ayuda a disimularlo un poquito. Entonces aquí estoy colocando ya las últimas. Sé que es un poquito tedioso trabajar con esos hilos. Porque esos hilos tienden a enredar. Miren. Aquí estoy colocando ya mi última mozasilla. Y aquí estoy. Listo. Aquí estoy ya en el triángulo. Ahora voy a tomar mi otra parte. Que eso fue lo que les comenté. Que vamos a trabajar con la parte de abajo. La vamos a poner así. Miren. Que son los dos del mismo tamaño. ¿Ven? Y a esto vamos. Miren. Vamos a ponerlo bien en la cámara. Para que ustedes lo puedan ver. Miren. A esto lo que vamos a hacer. Vamos a hacerle en forma de un zig zag. Miren. Mi hilo sale de esta mozasilla. ¿Verdad? Recuerden siempre rematar. Yo aquí no he rematado. Pero sí les recomiendo a todas ustedes. Que rematen. Tienen que rematar. Por si acaso tienen que desbaratar. O se les enrede el hilo. Rematen. Entonces vamos a hacerle en forma de zig zag. Yo voy a entrarme en esta mozasilla. Así. Voy a halar. ¿Ven? Voy a entrarme en esta. Así. ¿Ven? Vamos a ir halando. Voy a entrarme en esta. Halamos y acomodamos. ¿Ven? Que el mismo hilo se va acorde de las mozasillas. Entonces tomamos esta que está aquí. Llegamos el hilo hacia atrás. Tomamos. Volvemos y hacemos lo mismo. Y tomamos esta que está de frente. Vamos a trabajar con las mozasillas que quedaron prácticamente fuera. Así. ¿Ven? Como va quedando. Y vamos otra vez nuestro hilo hacia la parte de atrás. Para que lo puedan ver mejor. Así. Otra vez. Otra vez. Y esto lo vamos a hacer todo por completo. Aquí. Seguimos. Yo espero que ustedes lo puedan ver bien. Lo que yo estoy haciendo. Así. Y vamos a hacer la parte de atrás otra vez. Vamos. La tomamos ahora. Porque la aguja no se quiso entrar en la otra. Entonces. Siempre agarrando firme. Otra vez. Así. Así. ¿Ven? Aquí. Miren. Aquí. Llegamos ya. Voy a ponerlo así para que lo puedan ver mejor. Llegamos aquí. A esta parte. ¿Ven? Donde se unen los dos picos de las dos. No sé si ya. Entramos por esta. La que está debajo. Y. Aquí. Yo lo que voy a hacer es para reforzarla. Voy a entrar en esta de nuevo. Así. Y. Me voy a otra vez aquí. Así. ¿Ven? Y voy a hacer esto. Entro a esta que está aquí. A esta que está aquí. Y voy a tomar. Esta mostecida que está aquí. Y voy a hacer esto. Llevo hacia la parte de atrás. Y vamos a hacer lo mismo. ¿Ven? Todos los pasos de estos hermosos aretes AVI. En forma de triángulo. Se repiten. Desde su inicio. Hasta su final. Entonces chicas. Yo voy a adelantar. Porque ya ustedes ven la temática como es. Y esto lo vamos a hacer todo por completo. Así. Entramos en esta moza silla. Y salimos en esta. Porque en forma de sisa que estamos trabajando. ¿Ven? Miren. Todo esto lo vamos a. A dar. A dar la apuntada con el hilo. Todo. Y nos vamos a parar aquí arriba. Bien chicas. Miren. Ya yo terminé de culminar aquí. Miren. Aquí donde estoy. Voy a caminar hacia esta parte. Para hacer esta conexión. ¿Ven? Miren. ¿Ven cómo queda? Para hacer esa conexión. En esas. Tres moza sillas que están ahí. Bien. Entonces voy a caminar. Hasta esta parte. Hasta aquí. Llegar aquí. Para quedarme ahí. Para conectar. La parte de arriba. Entonces. Vamos a caminar. Por dentro de la moza silla. Haciendo lo mismo. En forma de zigzag. Hasta llegar. A donde está mi dedo. Aquí. Para no perderme. Justamente me voy a parar. En el mismo medio. Aquí. Así. Y voy a hacer la conexión. Aquí. Miren. Miren donde quedó. Justamente en el mismo medio. Voy a hacer la conexión. Bien chicas. Aquí déjenme hacerle un pequeño zoom. Para que ustedes puedan ver. Donde vamos. A. Aquí. Miren. Yo estoy aquí. ¿Verdad? Aquí donde estoy. Yo voy a tomar. Esa moza silla que está aquí. Y me voy a devolver. De esta forma. No importa que quede despegado. Miren. Entonces ustedes van a hacer la magia. De pegarla ahí. No vamos a entrar por esas moza sillas. Y vamos a hacer lo mismo. En forma de zigzag. Vamos a trabajar. Con el hilo. Tratando de unirla. Todas. A través de las moza sillas. Claro está. Que para que nuestro hilo no se vea. Y yo lo voy a levantar despacio. Para que ustedes puedan ver. Lo que yo estoy haciendo. Bien. Vamos a echar esto para acá. Y vamos a trabajar. Miren. Yo voy a entrar en esta moza silla. Que está aquí. La moza silla que está debajo. Porque nosotros queremos asegurar. Que él se quede. Ahí. Bien. Entonces. Mientras estamos trabajando con ellas. Y haciendo en forma de zigzag. Miren. Aquí ven. Entramos en la otra. Que está aquí. De lado. Así. Trabajando despacio. Para que nuestro hilo no se vaya a enredar. Mientras que está arriba. De esta forma. Incluso la moza silla te va diciendo. Por donde tienen que ir los hilos. Otra vez. Voy a entrar hacia el principio. Así. De esta forma. Otra vez. Para sostenerlo. Aquí. Y me voy a devolver. Otra vez. Por la que está debajo. Así. Y esto lo vamos a hacer. Hasta. Que veamos. Que nuestra base de arriba. Este. Justamente. Sostenida. Y que esté. Alineada. Ven. Voy a ir para la parte de arriba. Alineada. Con la parte de abajo. Vamos a salir aquí. Así. Ahora voy a bajar. Por una de abajo. Recuerden que estamos trabajando en forma de sisa. Uniendo la moza silla con otras. Y tratando de que nuestro hilo. No se vea. ¿Verdad? Entonces. Otra vez. Vamos a hacer. Voy a poner para acá arriba. Vamos a darle la vuelta a esto aquí. Así. De esta forma. Si se ve mucho mi mano. Perdón. Pero estoy tratando de hacerlo lo más. Posible. Lo más práctico posible. Para que ustedes puedan ver. También se pueden. Miren. También pueden cruzar. Para las moza sillas. Que están atrás. Así. Miren. Y sostenerla. O sea. Miren. Esta. 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 Sostenerse. De aquí. Así. De esta forma. Y engancharse. De esta. Así. De esta forma. Hay quienes lo hacen. De. 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 Doble. Todo. O sea. Todo. Desde el botón. Hasta. Hasta. La parte de abajo. Yo lo quise hacer. De forma diferente. Hacer simplemente. La parte de abajo. Doble. Y la de arriba. Dejarla. Así. Como está. Esta. Vamos a quitar el zoom. Dejarla así. Como está. Esta. Miren. Y simplemente. Lo que tenemos que hacer. Tomar pegamento. Y pegar. Nuestra. Base francesa. Aquí. Miren. Que bonito. Queda ahí. Ponerla. O ponerle un enganche. Que arriba. Hagan. Pratiquen. Y. Háganlo de la manera. Que más les gusten. De verdad que sí. Este. Este es un video. Que lo pidieron mucho. Por Instagram. Yo. De verdad. Le a todas las chicas. Que me sirvieron. Yo les dije. Que había muchos tutoriales. En YouTube. Como este. Pero me pidieron. Por favor. Que lo haga. Bueno. Aquí está. Bueno. Chicas. Gracias a todas. De verdad. Por su apoyo. No olviden. Suscribirse. Compartir nuestros videos. Darle a la campanita. De notificación. Para que YouTube. Le notifique. Cuando hagamos videos nuevos. Chicas. Ya saben. Muchas gracias. A todas. También. Esas chicas. Que hacen. Que colaboran. Con el canal. Dando. Eh. Dando. Parte de su apoyo. Eh. Una. Una.